hola cómo están espero que estén súper bien como siempre hoy les quiero compartir mi rutina de relajación o como se conoce en otras partes como una pamper night así que generalmente como comienzo mi noche o tarde de relajación prendo mis perritas con aroma limón que el limón es como un aroma que es relajante según la terapia así que generalmente prendo mis perritas de limón y también siempre me acompañan mi perrita porque es tan linda así tan hermosa así que siempre pido que me acompañe posteriormente generalmente leo algunos libros alguna revista que me gusta mucho leer así que también voy a relajarte y ahora estoy leyendo get online de suela así que ese libro lo estoy leyendo ahora y soy bastante buena hasta el momento así que eso generalmente hago al principio después viene mi parte favorita que es el baño de burbujas o con estrellas de infebrecentes que yo voy a usar este de navidad de lach que son como algo de los cinco anillos y lo que hago con mi truco que aprendí es como que pongo en la burbuja o lo que esté poniendo lo pongo en un colador y así el chorro cae como directamente al agua y como que hacemos burbujas como que eso he visto yo ya porque yo no tengo como tienda con esos como masajeadores como que tiran burbujitas y el agua como lleva a mano aunque el chorrito caiga así como directamente y haga más como presión en el agua así que cuando termino ven como que se va deshaciendo como de a poquito la burbuja y después que no se me acaba con lo que hay en el colador lo dejo andando posteriormente al tiempo que se viene la ducha uso los panda green patches que son como unos pachitos que se ponen en los ojos ahí lo van a ver ahí están ven y también uso otro que les mostré recién que era un exfoliante de labios que es también de lach que lo uso bien poco la verdad así que cuando hago estas como días de relajación como día de spa como aquí me aprovecho de ponérmelo porque nunca lo uso así que ahí me exfolio bien los labios con ese exfoliante de lach pero en verdad cualquier agua o sea agua azúcar con aceite igual sirve así que como para hacer que lo hagan ustedes también se nos tienen ese exfoliante después antes de meterme al baño burbujas finalmente les programo algún video para ver algún video de youtube lo que sea o también uso la relax melody la aplicación que ahí van a poder escuchar esa app una como que la ajusta a lo que uno quiere si quiere escuchar un sonido de un tren si quiere escuchar un sonido de la lluvia entonces vienen como entretenida para los gustos propios y es gratis así que la descargué y me ha servido bastante para relajarme en el medio de todas las partes y después cuando salgo de la ducha o entro a ducha a veces también del baño me exfolio las manos y con el coconut salted hago encima de lach y que me deja las manos muy suavecitas así que aprovecho también en su momento de relajación y como de cuidado de mí misma exfoliame las manos para que no me salgan heridas y también las tenga suavecitas posteriormente también me echo crema para el cuerpo ven les voy a mostrar la crema que es la exfoliante que es de lach que ahí está miren es salted coconut así que ahora sigue con el crema del cuerpo que es en este caso la body water de soap and glory y me pongo siempre los brazos y una vez en las piernas lo que hace como que me agrada ponerme las piernas pero me estoy viendo a los brazos y ahora ocurre un evento para normal miren yo no lo podía creer como que se me dio vuelta pero así cuáticamente la crema yo quería ser impactada y más encima después de abrir la puerta suela así que me estaba empezando hace noche y fue terrible y después me pongo las cremas de pies que también estoy tomando hace poquito que es la de soap and glory y me la pongo en los piesitos y me la masajeo para también cuidarme los pies y posteriormente también me pongo un cremita de manos para que me queden súper humectadas y después de eso me voy a dormir bien relajadita y bien humectada por todas partes con mi súper unicornio así que espero que estén muy bien nos vemos mañana en un próximo vídeo bye